se va a tirar ahí derecho gringo si se ha hablado usted sabe que yo soy sin nada ay flow me voltee flow flow yo soy mero piloto mano a ver muchachos yo me voy a bajar por ahí también a ver hágale a ver ahí también a ver ay flow 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 casito que paso de largo flow parre le digo pues flow que ande mira yo ahí a mano ay mano y que pasa gente bienvenidos a un nuevo video más para el canal chicos bienvenidos aquí a snow run y gente como estamos sean todos bienvenidos saludos chicos salud salud estamos por acá con nuestro amigo charly como flow 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 bien o que saludito a gringolandia bien o que mi rey como vamos papi excelente mijo excelente aquí con estas hermosas toyota yo tengo una toyota como es que llaman a toyota flow una que la cruz la cruz y flow trae la la runer la 4 runes cuatro runes así que blow equipada con las llantas papi para boliarlas y en sabroso Pablo así que metámosle mijo pero espera yo alguna cosa hágale mi rey hágale que yo lo sigo espérate blog que esto me puso duro espérate no pero es el volante porque ahí está más rodríguez usted sabe que es más rodríguez oí está más rodríguez que le puso duro vámonos muchachos ay flow vámonos pues mijo piquémosle flow piquémosle a ver amigos a ver a oíblos que se mira miro estoy yo extraño blog a veces me llegó una cosa aquí ok lo métale métale cachucha amigo métale pues damos aquí para allá vamos a troncar trocha yo miro esto como un oscuro flow humano a ver es que son las 6 de la mañana así que la mañana para coger no jugamos otra aventura a robarnos flow mire pues muchachos flow aquí que tener cuidado porque a ver nos podemos estar volteando este carro es unidos poderoso mano ese carro es un mero poder yo detrás que no me le quedo también hay pues yo es que no me le quedo ni huy 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 flow huy 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 subimos subimos aquí para allá aquí nos recostamos a este palo muchachos suavecito aquí a ver yo hice una cosita acá amigos si está bien a ver a ver yo hice otra cosita acá a ver a ver ajustes volante a ver que estos son a ver a ver chicos veamosle flow veamosle caña a mi hijo a que le puedes ahí pues ahí pues ahí voy ahí voy detrás uy 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 muchachos que o flow no pues que lo vienes atrás amigos vea pues chicos le vamos a meter aquí todo el peso todo el pago a ver amigos salimos salimos ok amigos vámonos 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 ya pues mucha huy 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 flow está difícil flow a ver esperemos por ahí en el pantano porque yo en el pantano por ahí no paso a ver lo esperemos aquí a flow muchachos que pasa con flow miren pues a ver donde viene flow así que me está calentando el pc amigos es que aquí hace demasiada calor chicos vea como sube esta belleza vea como sube esta belleza vea venga la de flow que voy a hacer una cosa acá ahí estamos venga la de flow voy a hacer una pequeña cosita acá flow que hace muchísima calor flow a ver amigos a ver ok lo leamos le metimos otra vez uy vea ya me estres ya aquí flow pero pero tenga ahí nos vamos muchachos esto es como como un hormiguero no flow como esas por donde uno hace ahí en los potreros así como las hormigas todo un montones de tierras en esas vistas como esto no esto es como una avalancha gringo esto se ve como una avalancha por acá como un volcán mano no sé esto una avalancha vamos a ver al interior de nuestro uy amigo el interior es un interior chico miren pues eso como se mira el interior es una cuca mano está melo y que suspensión traemos amigos a ver ni idea pero suspensión tenemos para rato la suspensión chicos miren eso como salta miren como amortigua eso eso son suspensiones especiales gringo a ver creo que te mandan hacer para este tipo de trochas si porque me imagino que originalmente no 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 a ver a ver también tenemos a más rodríguez por ahí que onda más rodríguez que nos hemos presentado hola hola gringo charly ahí tenemos a más rodríguez chicos si pregunta quién es más rodríguez es la mascota y el del canal y el del grupo amigos vale a ver amigos a unos huracán a ver qué pasa qué pasa ahí vamos eso es como un río si veo esa carretera eso es como un río una quebradita no qué es eso no sé flow déjeme decirle que no sé un pantanero no me meto me le meto con todo mi hijo lo que nos alcance claro que sí amigos lo que nos va a alcanzar ahí le metemos aquí pasa lo más de mi camioneta uy parte vamos a esperar lo que dice flow a ver lo creo que pasó ya chicos hay otro hueco lo meta le meta le meta le meta le porque esto está uy mano esto está hondo posiblemente nos que hemos cueviado sacarlo miren miren eso a ver a ver lo dice que no pasa amigos lo dice que no pasa así que hay que esperar a los chicos lo dice que no pasa pues hay que esperarlo amigos enganche pues ahí lo enganche porque me meto me porque yo también mano muchachos esto ahora fue chico y de carro lópez a mano miren miren pues lo sacamos que peor lo pues muchachos vean pues uy otro otro hueco camino miren 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 como traigo el carro de blog amigos miren pues esto es como una como una que como una una arena movidiza blog porque miren eso lo que vota el carro por las llantas miren como aguas que como una quebrada quebrada ok lo vamos a mirar esta casita aquí en algún momento la podemos comprar lo a ver que 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 podemos comprar uy pero 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 ahí sería melo comprar esta casa lo humano no se va pasa muy cus como se van a que así que mira hay lo mira que hay algo como mirador no sé mirador ahí vamos a ver amigos para abajo para abajo le damos por aquí blow observatorio bloqueo amigos vea no 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 sepa que mire no pero estoy lejos mire vea la carretera donde pasa gringo ya ese mapa es garantísimo mano ese mapa grande blow ahora amigos nosotros estamos por aquí lo que hemos descrito esto mire esa carretera por donde pasa amigos miró mirador observo no 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 oiga blog y que pasa si vamos a pero es que nosotros arrancamos de acá hemos cruzado todo esto amigos y deberíamos de pasar ahí llegar como a este puerto blow y dejamos ahí la ruta que le parece lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a dejarlo por aquí a ver vamos a marcar aquí a ver como marco aquí 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 derecho yo creo que nos bajamos aquí blog nos vamos por esta pendiente aquí por aquí listo lo sigamos los buenos vamos muchachos y toca acá al lado izquierdo lo vean pues esto y yo lo sigo vámonos por acá es un camino como de arena movediza mano y porque mire esa cantidad de agua que bota de su mano mire un par de que me lo blog mire mire pues lo donde llamó aquí a ver amigos o bien el reglamento de la isul que en el canal latina campanita pues muchachos porque esto está de loco esta serie amigos y también van de una serie no flow que no no le vamos a ir nada todavía no y se viene la nueva serie muchachos y luego mire aquí me encontré algo flow y me encontré como un carro parce y tenga cuidado lo sería bueno pasar al otro lado no y mano es que la carretera si o sea uno debería pasar al otro lado no sé cómo ay esto tiene marea y esto sube y baja la marea gringo aprovechar es cuando la marea se baja mano mire por donde vengo bajando yo miren un carro muchachos vean pues a ver amigos yo me bajo suavecito para acá abajo si habló usted sabe que yo si nada me voltee flow 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 yo soy mero piloto mano a ver muchachos yo me voy a dar por ahí también hágale que estos caminos van como para la entrada de la finca de un gorro mire uy pero es que eso está alto flow si está alto eso está peligroso yo creo que el dueño de este carro yo creo que se se destroó y no sobrevivió para contarlo no creo lo que te hizo lo que no lo veo uy manos pere ah pucha pere que eso está muy pendiente gringo que se hizo que no lo veo flow aquí voy bajando aquí voy bajando ahí salía ahí salía ahí salía que me voy a hacer una cosita aquí en el volante que es que salí a hacer una cosita en el escritorio y listo lo vámonos no se volteó flow no parce chimba flow de ruta parte vámonos por acá muchachos ahí hasta la playa no pero aquí vamos a bajar a la playa si o que flow que no no aguanta no no pero es que por aquí no hay playa flow nos vamos a ir por borde del río si nos caemos nos caemos flow mire sígame nada más sígame lo los buenos sígame los buenos que vamos a ir allí como un sitio un puerto que hay entonces vamos a irnos por acá flow nos venimos aquí tranqui hey flow este más está muy melo mano que se hizo lo que no lo veo estrella no y gané eso mano mire pues muchachos te do mi toyota dañada flow la verdad hay flow pilas parce porque esto está abismal flow mire pero gringo se metió mano estoy por aquí que se hizo no 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 pues yo vengo no este flow mano no hay pues yo por puro ordo pero pero por mejor dicho por la cartera que es epa vean ahí tiene flow muchachos miren tiene flow pasándose por ahí a ver nosotros vamos a hacer esta ruta chicos vamos a pasarnos todo esto y llegamos acá y aquí ya dejamos el videíto amigos miren pues aquí voy aquí voy y pila flow yo creo que yo le metería power suave flow porque eso está peligroso flow mire lo que nos esperaba a ver nos comen los cachirres flow ahí flow suave flow no sé si en este mapa mod pase lo mismo que en el mapa los mapas base base en la marea baja gringo y no puede atravesar el río no tiene que ser tiene que ser lo me imagino que si yo creo que si parte a verlo uy mano uy uy flow esta roca mano fenomenal flow ya pues muchachos ahí vemos a flow desde escolta en el día hay tema ui ui no casito que paso de largo flow parre le digo pues lo que ande mira yo ahí a mano hay mano miren pues chicos vamos a llegar allí no pero con estas máquinas que nosotros tenemos los dos para el avión hay un ferry gringo vamos para diablo vamos ahí yo creo que ya más el viejito hay muchachos a ver chicos miren pues flow hay flow mire bueno pasar y para pero toca mejor dicho blogito a la media papi mire pueblo suavecito porque no nos vamos para blog suavecito para pibir suavecito para abajo para abajo para abajo uy uy flow lo tenga lo tenga lo mío tenga lo flow mire mire pues muchachos a ver suavecito amigo un mal paso blog y cae mal conductor activador al río uy mano que no haya ser yo porque mejor dicho blog como la vea uy flot está peligroso está peligroso flow miren pues muchachos miren 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 que elegancia uy flow me siento caído me siento caído flow me siento caído flow que se hizo lo viene ahí no ya la coronamos ya la coronamos el verdadero problema es subir la loma porque en el carro de nuestra artavilla por un lado nos caemos parce y la verdad no hay de dónde coger nos casi flow flow mano que nos vamos flow uy flow usted sube aquí miren pues chicos ah no si si imposible no va a subir ahí amigos no va a subir lo imposible ahí a ver si flow sube no no va a subir yo creo que quería ayudarlo amigos a ver si subí si subí si subí gringos yo la ayudo yo la ayudo porque es que el carrito de flow no se que sea muy bien dotado para estas trocas por cualquier parte ay mano el ferry ve hey flow mira el ferry mira que ahí es el paso gringo será que podemos pasar por ahí vamos a probar si claro ahí le da donde pasa al otro lado vamos a ver chicos y podemos pasar al ferry amigo uy flow pero eso está peligroso muchachos miren miren eso miren eso uy 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 y listo amigos llegamos aquí a ver mostrar detalles gente a ver este camino está bloqueado por ahora como así gente flow dice que está bloqueado por ahora hasta que no nos podemos ir al ferry o que no sé no podemos no yo me imagino que hay que hacer misión para uy también el carro para desbloquearlo flow sé mostrar detalles vea sí sí pero dice que no que está bloqueado bloqueado por ahora no sé flow aquí me marca algo aquí vamos a ver que es ok vamos a mirar que pasa aquí aquí como como para hacer una misión como no sé flow a ver a gestionar cargas mire flow podemos llevar cargas aquí piezas para reparar vea cargar y aceptar no pero tiene que hacer un camión para bueno en el ferry dejémoslo en el ferry si flow si yo creo que si oye pero es que esto se me dañó el desacelerador flow a ver miremos que hay por allí flow venga miramos allí a ver ahí flow este mapa está muy melo hermano a que gasolinería es donde arrancamos si arrancamos muchachos pues nada amigos esto fue el video del día hoy espero que el verdad les guste chicos no olviden regalen en el like sus quieras que la gente comenten recuerden amigos que la meta de la son 50 amigos ayúdenme ahí les agradezco un montón chicos de verdad muchas gracias a las pernitas que le han dado apoyo a los videos anteriores chicos que ríos demasiado apoyo amigos así que no haciendo más chicos hasta aquí el video el día hoy espero que les haya gustado gente nos vemos en un próximo video nos vemos los hitos la buena amigo miren pueblo gringolandia vamos a hacer las misiones para pasarse uno al otro lado gringos y amigos hay próximamente más de misión citas en estos camiones y a ver qué más les traemos chicos nos vemos en un próximo chacho dios lo bendiga y hasta la próxima adiós chao la buena amigo nos vemos chau la buena mag chau 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 chau